Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname de tu presencia, llena mi amor, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llena tu pueblo, llena sus vidas. Llena sus vidas, llena sus vidas. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. 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 ¡Gracias!